La famosa diseñadora afirma que se llevará a sus hijos a los conciertos de su antigua banda musical Victoria Beckham. Foto, Matt Winkelmeyer, Getty Images Dejar patente el orgullo que siente al haber formado parte de ella. Tanto es así, que a su paso por el programa matutino Good Morning America, la que fuera conocida como la Spice Pija ha puesto de manifiesto su intención de asistir a alguno de los recitales que ofrecerán sus amigas en el Reino Unido y de llevarse consigo a sus hijos para que éstos puedan disfrutar igualmente del amplio catálogo de temas del ahora cuarteto femenino. Siempre seré una Spice Girl, estoy muy orgullosa de ellas y estoy segura de que nos van a brindar el mejor espectáculo. Estoy deseando verlas en acción y mis hijos vendrán conmigo. Ahora tengo mi propio negocio y simplemente no he podido unirme al proyecto, pero les deseo toda la suerte del mundo y les transmitiré todo mi amor. Yo estaré con ellas en espíritu, ha asegurado Victoria en su entrevista al Espacio Televisivo. La última vez que fue preguntada por su negativa a retomar su faceta de estrella del pop, la británica dejó meridianamente claro que no le había resultado, difícil, descartarse de cara a la esperada. Reunión musical al entender que ha de dedicarse, en cuerpo y alma, a su verdadera vocación, la cual va exclusivamente ligada a estos días a su exitosa trayectoria en el mundo de la moda. Para nada, lo que hago a día de hoy es mi pasión y un trabajo a tiempo completo. Pero estoy muy entusiasmada por lo que se traen entre manos y tengo ganas de verlas actuar. Evidentemente, cuando las vea juntas en el escenario, una parte de mí se va a sentir algo desplazada. Punto. Después de todo, soy una Spice Girl y siempre lo seré, explicaba a finales del año pasado.